¡Arriba! 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 Relucto! Superben! Y ahora sí que se venga, amigos, ha llegado el momento, vamos a poner la máquina a tope de potencia, a tope de revoluciones, a tope de velocidad, peña, es ¡druzones! ¡Qué sensación apope! ¡Se mueve el fútbol! ¡Qué sensación apope! ¡Qué sensación apope! ¡Qué sensación apope! ¡Qué sensación apope!